Bien amigos, tenemos hoy el miércoles de la salud y antes quisiéramos hacer algunos comentarios sobre temas que nos han llegado y algunas cosas que tienen que ver con los temas que le vamos a tratar. Hay una frase que dice alguien y que si no se le dice al que escucha que es producida por un capitalista, entonces va a pensar que eso lo dijo un comunista de los años 60, pero la frase dice así, vivimos en un mundo completamente corrupto, completamente corrupto, donde cada gobierno es solo un grupo de empresarios que trabajan para otro grupo de empresarios más grandes y que a ninguno de ellos, ni a los pequeños ni a los grandes, les importa una mierda el bienestar de la gente. Eso es una. Dos, quisiéramos leer algo que nos hace llegar un preocupado por el tema de cambiar las diferencias que tenemos con los que promueven el tema haitiano, porque es un tema y quiero decir que se quiere ver, se quiere hacer ver como que es un enfrentamiento entre República Dominicana y Haití y esto está lo más lejos de la realidad. eso es, que naciones que no quieren cargar con su responsabilidad histórica primero, económica después y de solidaridad luego con el tema haitiano. No los quieren y los que lo han asimilado lo han echado en todo su territorio. Hay hoy, por ejemplo, unos buques canadienses parqueados frente a las costas haitianas. ¿Ustedes creen de verdad que esos barcos están ahí de Canadá para proteger Haití de que la Armada Dominicana ataque a Haití? No. Esos barcos están ahí para evitar que el pueblo haitiano salga de su país por el mar y obligarlo a salir por tierra. ¿A dónde va a salir por tierra? A donde ellos quieren que vayan. Entonces, no nos perdamos. No es un problema racial. Es un problema que nosotros nos independizamos de Haití. Orgullosamente podemos enarbolar que la primera rebelión de esclavos negros del planeta ocurrió el 25 de diciembre de 1522. Eso nos lo manda un preocupado. Eso ocurrió en Santo Domingo. La pólvora que incendió la guerra de la restauración en 1863 fue el racismo de los españoles. Cuando abultaron la burocracia eclesial y militar con la famosa frase «Cállate la boca que si estuvieras en Cuba o en Puerto Rico tú fueras un esclavo». Algunos lugares que se pueden contar con los dedos y sobran han sido objeto de rechazo inmediato y ciertas… En ciertas discotecas, por ejemplo, es sumamente difícil, por no decir imposible que haya un país donde no existan racistas, pero de ahí a inventar un racismo que no existe más allá de ciertos prototipos europeos occidentales, frases como «Pelo bueno», «Pelo malo», «Castaño», «Indio claro», «Indio curo», «Negro es comida de puercos». Somos la primera democracia racial del planeta. Aquí nunca ha habido cucuclán, aquí nunca ha habido cucuclán, ni panteras negras, ni motines raciales, porque la economía de plantación, la que generaba la más cruel de las esclavitudes, fue sustituida por la esclavitud del servicio doméstico, a partir del abandono de España de esta parte de la isla. Ya para 1844 el país era mulato. No es de extrañar que Duarte escribiera «Blancos, morenos, mestizos, cruzados al mundo, mostremos que somos hermanos». Algunas ONG han tenido que importar el racismo inexistente para justificar los dólares de los programas que reciben, porque todas esas ONG no son patriotas. El racismo nuestro no pasa de estereotipos, frases y actitudes que no son masivas ni excluyentes. La mayoría de nuestros artistas y políticos son mulatos o negros. Tenemos 65 años de ejercicio de poder político encarnado por dominicanos de origen haitiano. Lilith Trujillo Balaguer. Si alguna persona duda lo que hemos dicho de las ONG, sencillamente pregúntenle a los dirigentes de esa ONG de qué tú vives, pero háganle otra y de qué has vivido. Hay gente que no le puede decir a sus hijos de qué han vivido. Algunas islas del Caribe, en su afán de arrebatarnos turistas, se han sumado a la campaña de presentar a República Dominicana como si fuéramos África del Sur. Aquí nunca ha habido apartheid. Racismo hay en Haití, en Cuba. La revolución prácticamente aniquiló el machismo, no así el racismo. Fue comprobado personalmente por los que visitan esa nación. Usted puede o no estar de acuerdo. Y seguro los que defienden eso, de una vez califican esto. Pero es la opinión de alguien que dice, yo me quiero expresar. Bien. Por otra parte, repetimos que no se pierdan un viaje a la historia en la edición de hoy. Narración audiovisual de los acontecimientos y personajes más relevantes y épicos de la historia dominicana. Te llevaremos un viaje asombroso por diferentes épocas de nuestro pasado. Prepárate para despegar un viaje lleno de historia. Vida y obra de Ramón Matías Meya. Quiero decir que ese segmento de un viaje a la historia no es de la inspiración de miembros de participación ciudadana. Que jamás, jamás mencionan. ¿Ustedes han visto alguna ofrenda floral de participación alguna vez en su vida? Algún artículo de ello hablando de Meya o de Duarte. Lo que pasa es que cuando uno quiere hacerse loco, es fácil. Señores, este tema, nosotros quizá lo hablemos en otra oportunidad, pero queremos mencionarlo. Hay un animalito en África, que es un roedor, que tiene una condición. Primero, las ratas duran dos o tres años. Este roedor dura más de 30 años y es fértil hasta su muerte. Están investigando a ver por qué es tan fértil y por qué dura tanto viviendo para aplicarlo a los humanos. Que los humanos andan buscando cada día. La longevidad, pero no la fertilidad. Sí, pero la fertilidad está ligada a la condición, se necesita el estímulo sexual para la reproducción. Porque están íntimamente ligados. Un hombre impotente le resulta difícil ser fértil. Es posible, pero le resulta difícil ser fértil. Ahora, un hombre muy activo sexualmente, posiblemente tenga muchos hijos. ¿Verdad? ¿No te parece? Sí, me parece que sí. Me parece que sí, claro. Antiguos. Bien. Por otra parte, yo tengo que consultarte. Quisiera también decir que con respecto al tema de la economía, yo creo que nosotros no le hemos reconocido a un personaje el valor que realmente tiene. Ni siquiera los partidos políticos. Si los países canonizaran ciudadanos, yo creo que una persona que fuera el primer canonizado sería el actual gobernador del Banco Central. Hoy aparece una noticia de que el Banco Central en pleno se reunió con una representante del Tesoro de Estados Unidos, que reconoció las medidas que se están tomando aquí. El Tesoro de Estados Unidos. Pero eso no para ahí. Hace cuatro días el gobernador del Banco Central se reunió con JP Morgan. Con JP Morgan. Y aquí no se ha dicho que todos los gobiernos, con excepción del Dipólito, y pagó el precio de los últimos 20 años, por 23 años han sido, han nombrado a Héctor Valle gobernador del Banco Central. Hoy, por ejemplo, el periódico Diario Libre en su primera página se dice que los intereses de los préstamos suben, suben mucho, por la política monetaria. Sí, pero no explica realmente las contradicciones que durante mucho tiempo Bernardo Vega, Aerith Tiazudel, Seara Hatton y Andy Dauages nos han estado diciendo. Y nosotros, que no tenemos mucha incidencia, también Canto, Víctor Canto, hemos usado una expresión propia de un programa de televisión que no es experto en economía. Y es, hay medicamentos que son buenos para algo, pero producen efectos no deseados en otras áreas. Usamos mucho la aspirina. La aspirina es el calmante por excelencia, pero a mucha gente le produce acidez y dolor de estómago. El dicloplex, el dicloplex, el dicloplex es hoy, en la medicina moderna, uno de los mejores analgésicos musculares, articulares, etc. Pero tiene sus usos y sus contraindicaciones. Así mismo pasa con la economía. Cuando tú tienes que, tienes que decidir dónde pongo mis cuartos, mi dinero aquí, los bancos me pagan un interés mejor que si cambio mi dinero y lo pongo en un banco americano, o lo pongo en dólares, lo dejo aquí. Aquí los intereses están muy bajos. Los bancos americanos están pagando un mejor interés, lo pongo allá. Es decir, cuando los beneficios del dinero se depositan a donde haya mejor recompensa y mejor interés en eso. Pero hay más. A veces, a veces, el fisco, el fisco tiene competencia y va contrario al mercadeo con el dólar. Se da en común. Mira, ahora mismo, ahora mismo el gobierno está enfrentando una situación, no solamente con aquellas empresas que no pagan impuestos por incentivo industrial, para incentivar esa área, y que ya vencieron sus beneficios, sino que también aquí en República Dominicana tú tienes que sopesar antes de hacer un pedido a Amazon. Amazon, tú pides Amazon y te dicen, todo lo que cueste menos de 200 dólares, entras sin problema. Pero tú no pagas ITEBI, tú no pagas derecho, y 200 dólares hay muchas cosas que valen. Pero cada día esos pedidos por internet y llegan por otra vía, cada día son más, mayor la cantidad de importación. Ya el gobierno está preocupado porque el comercio se está quejando. Yo puse de ejemplo una goma de un vehículo y que me dice alguien, no es exactamente como tú dices, señores, una goma en Estados Unidos de un vehículo puede costar 25 o 30 dólares, ¿sí o no? ¿Eh? Sí. Nueva, nueva. Nueva, nueva puede costar. Y aquí una goma puede costar en pesos que venga, que pague ITEBI, que pague derecho, que pague flete. ¿Cuánto puede costar? ¿Puede costar cuánto? ¿3 mil o 4 mil pesos? Más de 5 mil pesos. ¿Cuánto? Más de 5 mil pesos. Entonces, si cuesta 5 mil pesos, cuesta 100 dólares. Entonces, si cuesta 100 dólares, yo puedo comprar cuatro gomas o tres gomas o dos gomas, como tú quieras. Sí, dependiendo del tamaño del vehículo que sea. Con lo que yo compro en internet, me vale tres veces menos el internet. Entonces, eso ya está tomando dimensiones que afectan al fisco. Entonces, todas esas cosas del fisco, las divisas, el dólar y la colocación en banco. y digo, Valdés hace lo posible, pero ha tenido éxito. ¿Y qué tiene? Tiene el apoyo de todos los gobiernos que hemos tenido con excepción de el PRD, no, porque ahora mismo Luis lo confirmó. El único que lo sacó fue Hipólito. Pero yo quiero decir una cosa, Valdeje del sistema, fíjese que trae a gente de la reserva y se reúne con JP Morgan. Esa vaina no es pendejada, JP Morgan y la Reserva Federal. Esas son las gente que manejan la economía en el mundo y lo trajo él ahí y la gente no lo ve y otra cosa. Aparece por ahí en un periódico todos esos editores económicos tienen información privilegiada y no escriben pendejadas. Dice que la economía dominicana está en manos de tres bancos pero no pone el nombre de los bancos. Ustedes saben por qué no lo pone porque teme dos cosas. hay duda de que el Popular sea uno de esos tres bancos. No. Hay dudas de que el VHD sea uno de esos tres bancos. No, no hay duda. Ahora, ¿por qué no pone reservas? porque al sector privado no les interesa que se sepa que el banco de reservas es un banco de los tres grandes sino el mayor. ¿Y cómo es posible que un banco estatal sea líder de la banca? Si esto está olvidado hay que privatizar todo eso pero el reserva no. Y la cuarta es que eso no se puede ni hablar. Hay dos bancos que no se mencionan. el progreso y el Escocia. ¿Qué pasó con el progreso? Fue absorbido fue comprado por el Escocia. Por el Escocia. Qué bien. Entonces ese banco es el que ellos les gustaría poner en vez del reservas pero resulta que ese es un banco que nadie quiere discutir. ¿Saben por qué? Porque ese banco es del mismo dueño del progreso. Pero yo no tengo la prueba pero yo ruego que no me acusen de difamación porque no estoy hablando mal. Si yo digo que el progreso y el Escocia son del mismo dueño y ese dueño es dominicano yo estoy diciendo que un dominicano es dueño de un banco de una multinacional que es el Escocia pues es así es así entonces son cuatro bancos los que tienen la economía en pero no es no solamente eso son cuatro bancos pero son cinco personas son cinco personas personas no digo grupos económicos cinco personas de eso se puede hablar mucho y traer muchísima gente para que hable de ello el otro tema es el tema de los libros de educación conseguimos dos cosas unas declaraciones que dio el ministro de educación y una declaración de la editorial Duarte el ministro de educación dice de 21 refiriéndose a la situación del contenido de los libros no estamos hablando de la impresión del contenido que quien los debe hacer y que deben decir no hemos podido determinar si la decisión se tomó por razones del contenido que quieren cambiar lo que tenían los que ya estaban asignados o por razones del asignárselo a alguien diferente pero eso tarde o temprano ocurrirá cuando se asignen de 21 países que integran Iberoamérica es decir los países que hablan español en cuatro del ministerio de educación no elabora los textos escolares de 21 países que integran Iberoamérica en cuatro de ellos el ministerio de educación no elabora los textos escolares en 17 los ministerios de educación son responsables de editarlos la impresión se hace por licitación la impresión es que se hace por licitación República Dominicana ha asumido esta política para mayor efectividad ahora que dice el editorial Duarte que habla y dice lo siguiente el principal argumento no es el retiro de la inversión extranjera dos empresas internacionales se van del país por esta decisión el contenido educación serán los únicos que hagan contenido de ahora en adelante el contenido estaba aprobado por resoluciones a diferentes editoriales en proceso de más de 10 años a 21 editoriales se le asignó el contenido que eliminó el ministerio al hacer su contenido nunca va a comprar el libro de las editoriales y esto va a ser un adoctrinamiento a quienes se le van a asignar esos contenidos autores sueltos o a universidades cuál es la razón de la anulación puede ser que no debían apoyar una medida con este conflicto de interés entonces nosotros tenemos la declaración oficial de la casa Duarte dice así el editorial Duarte expresó que el lanzamiento del proyecto libro abierto presentado esta semana por el ministerio de educación de la república dominicana crea incertidumbre en el sistema educativo bajo el entendido de que este entra en contradicción con posiciones públicas del actual ministro de educación ángel hernández antes y después de asumir como incumbente de esa entidad según citó la casa editora a través de un mensaje en su cuenta el 19 de junio Hernández celebró la aprobación de los libros de texto para el año 2022 destacando su importancia para garantizar una educación de calidad en el sistema educativo manifestó que un año después a menos de un mes de haber sido designado como ministro el 15 de diciembre el actual ministro de educación anunció la disponibilidad de todos los libros de texto para los diferentes niveles y grados ofreciendo también el calendario escolar y los libros de registro de versión digital impresa para los docentes el anuncio del proyecto libro abierto se produjo una semana después de que hiciera pública una demanda judicial que persigue la anulación de la ordenanza 0322 que crea la unidad editorial del Miner y le instruye elaborar sus propios libros de texto ¿por qué el Miner no distribuye los libros ya aprobados por el Consejo de Educación en vez de generar mayores gastos creando nuevos libros en la unidad editorial del Miner cuestionó el editorial Duarte los promotores del proceso judicial han declarado que el Miner aprobó 402 libros de 17 editoras durante el periodo 21 y 22 por lo que dicha ordenanza viola la constitución la ley del libro y biblioteca 502 08 y la ley general de educación detalló el editorial Duarte a través de un comunicado por último emplazó a explicar cómo se alcanzará la meta del ahorro de 4 mil millones de pesos que anunció el ministro en el proyecto Libro Abierto Casa Editorial Duarte resaltó que en su plan operativo anual del 2023 el Miner contempla 2 mil 426 millones para elaborar e imprimir libros de texto para niveles de primaria y secundaria esa es la declaración del editorial Duarte y lo que dice el ministro al respecto bien finalmente quisiéramos contarles que hemos estado visitando un hospital en la ciudad de Santiago sobre esa visita después de la pausa vamos a contarles que se se en la ciudad de Santiago Gracias.